Un fuerte retraso reportan conductores de ambos sentidos de la avenida Sublet debido a la remoción de la isla que será sustituida por defensas de concreto. Los trabajos comenzaron hace una semana y se prolongarán unos días más, pues se tiene previsto reemplazar toda la isla de piedra que divide los dos sentidos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.